Vamos a una transición dramática. De una vez. A ver que nos trae el hermano de Junior. Es que le llega toda la información. Junior. ¿Por qué a ti te llega tanta información? No sé. No se le ha llegado nada. Vengo en paz. Vengo en paz en este año. Así que, señores, ustedes fueron a la batalla de la fe. Yo no pude. Yo no fui. Nadie fue. Nadie fue. No fueron. Dios mío, señor. Ah, pero habla tú. ¿Qué pasó? Bueno, esa actividad, ustedes saben que es la primera que se da en el año. Muy buena actividad. Es muy importante. Es como una reunión ya del pueblo dominicano, cristiano, católico. Porque también hay que decir que no solo cristiano. Que van a la batalla de la fe. No, pero no van muchos católicos. Sí, van. Van católicos, para que sepan. Porque tú sabes que ahora ellos tienen un poco más abierta la fe. Ahí no va católicos. Yo he visto católicos. ¿A dónde tú habías católicos? Yo he visto. Al lado de mí habían católicos. Claro. Si él lo dice ya. O creéle. Se ha abierto un poco más. Diría que carismático, pero no católico. Investiga eso. Bueno, pues está bien. Contáltalo a ellos y pregúntale de nuevo. Vamos a ver el año que es. Bueno, señores. Y hay que decir que fue una actividad muy importante. Porque no solo lo malo. Lo malo vamos a dejar un poco para el final, ¿verdad? Una actividad muy importante donde se reconoció al salmista San Islao Marino. Un aplauso. San Islao Marino. Un roble de la música. ¿Sabes cuál es mi canción favorita, Idia Malgue? ¿Cuál, cuál? Cuando pienso en ti, Jehová, divídase. Mi hermano, tú puedes estar melancólico y tú escuchas esa canción. Es como que te levanta. Tiene como los efectos de las canciones de José José. A mí me gusta la ofrenda del predicador. ¿Cuál es la ofrenda del predicador? Esa dura. La ofrenda del predicador donde dice, que habla de cuando el predicador va y no le dan ofrenda cuando se va. Entonces llega a su casa y pasa hambre. Otra, otra. No tiene precio. Tu reino va hacia abajo. La gran tribulación es buena. La gran tribulación que la convirtieron en una bachata. Algo. ¿Cómo? Algo. Algo grande. Anthony Santos la compró. Bien. Yo jugaba a pelota. Yo jugaba a pelota. Yo era primera base. Pero era una primera base corrupto. ¿Qué pasa? Que a mi izquierda hay un colmado. ¿Y cuál era la canción de fondo? Algo. Algo. Y digo yo. Entonces yo recuerdo aquel escenario que uno lo usaba para beber. Y Anthony Santos te estaba predicando. Sí, sí, sí. Señores, muy interesante ese reconocimiento. Y el bloque de Elo en la que cantó todas las canciones que estamos acostumbrados a escuchar desde ya niños. Porque hay que decirlo así. Porque él es una columna de la música cristiana en todo el mundo. ¿Y qué tiempo duró la batalla de la fe? ¿De 3 a 6 de la tarde? Sí. Son 3 o 6. 6 y media. 6 y media, 7. Pero lo que estuvimos ahí en vivo. Escuchamos y vimos todo el movimiento que se dio ahí. El sonido, señores, este año estuvo pésimo. Pésimo, pésimo. No se escuchaba bien. Bueno, aunque hay mucha gente... ¿Dónde tú estabas? ¿Eh? Tú estabas atrás, seguro. No importa, donde sea, se escuchaba mal. No, 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 no. Se escuchaba mal donde quiera, se escuchaba mal. Eso hay que evaluarlo, el tiempo que llamo Riu Molina yo. ¿Llámalo? Pero así... Llámalo, sí, señor. Es que él se vota atrás. Déjeme te enseñar una idea. Sí, me escuché igual en la otra cara de ella. Señores, ustedes escuchaban la transmisión por las radios, se escuchaba bien. Pero yo lo escuché bien. Se escuchaba también la transmisión por televisión muy buena. ¿Y cómo tú no lo escuchaste? Pero en vivo el sonido estaba mal. Es diferente. Es diferente. En vivo no es lo mismo que las transmisiones a nivel de los medios. Y como tú fuiste, no está echando baile. No, no, no. No, señores. Entonces, hubo algo, dos cosas. Te quiero hacer una pregunta. Ajá. ¿Predicó el pastor Ezequiel Molina o el hijo? El hijo. Me gustó eso. Pero me gustó alguna temática. El relevo, el relevo. Y ya el relevo. No crea, porque inmediatamente le entregaron al hijo. Había mucha gente que se estaban yendo de la actividad. Se estaban yendo de la actividad. Porque no le gusta, no aceptan, no aceptan el cambio. Porque es una mala costumbre que tiene la gente de que sea solo el padre que esté predicando. Pero algo que me gustó de este año es que le daban participación al padre. Y él entraba en cierto tiempo a la tarima y todo eso. Y me encantó muchísimo eso. Ellos deberían de preservarlo, May, y aceptar menos invitaciones en el año. Para guardarlo para la batalla. Pero es algo de estrategia para que el hijo quede ya. Sí. Y eso se viene a venir ya. Se viene a venir ya. Sí, sí, sí. Háblame de luego. Pero hay dos cosas que... Los saltistas. Los saltistas. Bueno, Madiel Lara, Lara. Muy duro. Natán y el Felice. Wow, Madiel Lara. Es panameño, Madiel Lara, ¿verdad? Panameño. Ese hombre duro. Ese hombre duro. Ese hombre duro. Ese tipo es burro. Muy duro. Dios, nunca falla. Uno de los más pegados también de la música. ¿Y cómo se fue abajo cuando llegaron esos saltistas? Sí, sí, sí. No, la juventud lo aplaudió. Buena estrategia. Pero lo de... Lo de... Los rabacos. Lo de la senda antigua. Sí, señora. Tienen que bajarle un poquito a eso. Tienen que bajarle un poco. Continuamos yo. Porque mientras estaba cantando Marino, todos los jóvenes estábamos cantando igualito. Sí. Junto con los adultos. Pero cuando entró... Bueno, fue primero los urbanos. Pero cuando entraron los urbanos, había mucha gente que se sentó. Y se fueron. Y se amargaron. Y mucha gente se amargaron. Y nosotros gozando muchísimo allá. Entonces, hay que... A esa gente hay que decirle que le bajan un poco a esa intensidad. Sí, sí, sí. Entonces, hay dos cosas que se hicieron viral en las redes sociales. ¿Cuáles fueron? Al momento de las ofrendas... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ofrendas. ¡Chararara! Estaban... Bueno, sucedió algo sobre el verifón. ¿Cómo se verifón? De tantas cosas buenas que sucedieron ahí en la batalla de la fe, la gente cogió ese pedacito y lo hizo viral en las redes sociales. ¿Qué pasó? ¿Andaban? Sí. O sea, estaban recibiendo ofrendas. Pero es algo. Yo quiero decir algo. Porque, ok, nosotros como cristianos debemos cuidarnos un poquito. Porque hay que estar claros. Pero es algo voluntario. A nadie lo obligaron. No. Ellos pasaban con su verifón. El que andaba con dinero en efectivo. El que no tiene. Lo puede hacer ahí. La prensa amarillista que toma eso. Claro. Eso es lo que le genera a la gente. Pero no. Lo que duele ver es que hay muchos cristianos que lo estaban haciendo viral también. Porque eso es lo que duele. Que entre nosotros mismos... Pero eso no tiene nada de malo. Pero nosotros mismos no atacamos. Claro. Porque si usted está viendo algo que está mal o para usted está mal, no lo comparta. Y ya, y se queda ahí. Exacto. Claro. Entiendo. El punto número dos. Pero el punto número dos es que al momento de pasar los artistas urbanos, como dijimos al principio, había muchos evangélicos criticando. Y hubo un video también en las redes sociales que se hizo viral sobre una sierva. ¿Qué es lo que dice la sierva en el video? Que eso de carnal, que eso de carnal, que se arrepiente. Me gustó la respuesta de Natán el profeta. Me gustó la respuesta. Yo no tengo la respuesta, pero... Yo la tengo, yo la tengo. Él hizo un post. Vamos a leer entonces. Muy interesante, señores. La batalla de la fe, este año, como siempre, se agregan más personas. Hubo un lleno, un lleno, un lleno. Eso es bueno también. No, no se llenó. Claro, se llenó. Siempre se llenó. Se llena, sí. Sí, sí. Él dice, ya para finalizar esta sesión, he dedicado mi vida, mi juventud al servicio de Jesús. A los 16 años tomé la decisión de usar el RAP como instrumento para llevar el mensaje de salvación. Pude haber sido cualquier otro, cualquier otro caso, pero entendí mi llamado. En todos estos años, he visto miles de jóvenes recibir al Señor y cambiar sus vidas, cierto testimonio de vidas cambiadas a través del mensaje de las canciones. No me imaginaba que después de tantos años y tanto trabajo de parte de todos mis colegas raperos todavía, iban a ver gente señalando un género musical. Por su fruto lo conoceréis. Da pena que el mundo, o sea, los que no son cristianos, crean y respeten lo que hacemos y nuestro hermano en la fe nos señale. Marco 9.38 al 40. Pero eso no se queda ahí, porque tenemos el video por ahí, ¿verdad que sí, Luica? Ponme el videíto por ahí, claro, para que la gente se alimente y sepa. Bueno, ya ustedes saben, escucharon lo que pasó ayer en la batallera fe, estaban esa gente regajada. Quiero antes de terminar, mandar un saludo especial a Uciel Vázquez, que está en sintonía, que me dijo, quiero mi saludo, si no te bloqueo de WhatsApp. Miren ahí, miren ahí, miren ahí el video. Bueno, miren. No, pero no vamos a hacer leña de algo caída. Pero ya, ya, tomamos eso. Seguimos, mi gente. Bueno, vamos a ver quién lo trae el hombre, que luego de...